Información en vivo desde el Parlamento Nacional y continúan las reacciones luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado el pedido de liberación por el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Vamos a escuchar al parlamentario Alejandro Camero. ...constitucional, que es hacer prevalecer el Estado de Derecho y volver al Estado de las Cosas, en donde al expresidente Fujimori se le dio un indulto humanitario por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso era abiertamente ilegal e inconstitucional de revocar y el Tribunal finalmente ha corregido esta situación y ordenado su liberación como correspondía hacer desde un primer momento. Cinco años después han tenido que pasar para que eso pueda ser corregido. Sin embargo, esto va en contra de lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un pacto en el que está suscrito... Sí, pero la Corte tiene ciertas competencias para unas cosas y no tiene competencias para otras cosas. La Corte, sin tener competencia, buscó actuar como una cuarta instancia cuando no le correspondía. Por lo tanto, aquí lo que ha hecho el TC es hacer prevalecer el derecho nacional en aquello en lo que es competente. Bien, en este contexto, el Pleno del Congreso se encuentra funcionando desde hace aproximadamente 30 minutos. Cuando estaba funcionando el Pleno del Congreso, la parlamentaria Ruth Luque pidió la palabra para referirse al tema de Alberto Fujimori. Sin embargo, fue abuchada por los demás parlamentarios, por lo que no ha podido hacer su pronunciamiento en el Pleno. Hay que recordar que la congresista ha señalado que va a denunciar constitucionalmente a los tres magistrados del Tribunal Constitucional que declararon fundado el pedido para la libertad de Alberto Fujimori. Por otra parte, en breve se va a iniciar la votación para que el Congreso de la República pueda o no sancionar a la parlamentaria María del Cordero Yontay, a quien se le acusa de haber recortado el sueldo a sus trabajadores. Entre las recomendaciones aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para sancionar a la parlamentaria se incluye su inhabilitación por 120 días. Es la información que se tiene en el Congreso de la República y citó en Lima 95.5 la voz que integra el Perú.